La Comisión de Gobernación del Congreso de Michoacán, presidida por el diputado Olivio López Mújica, analiza la viabilidad del retorno de presidentes municipales que solicitaron licencia al cargo para contender por algún puesto de elección popular. Se prevé que en próximas horas el Congreso local determine en sesión extraordinaria cuáles serán los alcaldes que retornarán a su cargo luego de fracasar en el pasado proceso electoral en su intento para obtener algún cargo. Son nueve de los doce presidentes municipales que pidieron licencia los que buscarán retornar a sus alcaldías, entre ellos Aldo Macías Alejandre de Uruapan, Carlos Alberto Paredes Correa de Tuxpan, Irma Moreno Martínez de Ario de Rosales y Juan Luis Contreras Calderón de Churincio. En este último caso la licencia definitiva que solicitó Contreras Calderón no fue aprobada por su cabildo, por lo que no tendría ningún inconveniente para asumir de nueva cuenta la alcaldía. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.